El Pato Lucas y el Dinosaurio Esta historia transcurre en la edad de piedra, millones, miles de millones y billones de años atrás. Probablemente, mucho antes de que ninguno de ustedes hubiera nacido. Caverna de Casper, bienvenidos. Tengo hambre. Me comería un tigre de dientes de sable. Pero no tengo uno. Iré por mi desayuno. Iré por mi desayuno. ¡Vamos! 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 ¡Tengo mucha hambre! Buscaremos algo para ti también en el camino. ¡Oh! ¡Silencio! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mi favorito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ese pato está algo loco! ¡Correcto! ¡Eso es absolutamente correcto! ¿Con qué esas tenemos, verdad? Prohibido nadar. Muy bien. ¿No se puede nadar? Otros pueden nadar, pero yo nunca puedo hacer nada. ¿Y tú qué estás mirando? ¡No te quedes allí! ¡Haz algo! ¡Ve por él! ¡Aragán! ¡Oh! ¡Muy listo! ¡Qué gran ayuda, ¿no? ¡Vamos ya! Voy a darle una gran lección a este sujeto. ¡Ah! ¡Te acuerdas aquí! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigo! El pato más delicioso que hayas probado. Aquí, a 200 metros. ¡Bien! Justo lo que buscaba. ¡Mi desayuno! ¡Bien! Ya puedo saborearlo. ¡Vamos, Fido! ¡Pato! 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 ¡Desayuno de campeones! ¡El pato es una gran comida! ¡No hay sustituto para el pato! ¿Se siente cansado? ¿No tiene apetito? ¡Pruebe el pato! ¡La mejor comida! ¡Pato! ¡El gran pato del Dr. Fierce! ¿Cabernícolas? ¡Dos patos al precio de uno! ¡El pato es más nutritivo que cualquier otra comida! ¡Para una pausa refrescante, pato! A sólo 15 metros, pato. ¡Ya casi llegamos! ¿Saben? Tal vez no fue tan mala idea después de todo. Buenas noches. Buenas noches.